¡Hola familia! Bienvenidos a CripCraft. Hoy os traemos otro tutorial del especial de Navidad, este calendario de Adviento con el que sorprender a esta persona especial. Crearemos nuestro calendario reciclando materiales y papeles que tengamos por casa y añadiremos día a día una sorpresa para la persona que escojamos. Necesitaremos lápiz, tijeras y púter, una regla, rotuladores permanentes y de colores, pegamento y silicona, las cajas de galletas de plástico, de este tipo de cajas que van surtidas, con diferentes espacios donde pondremos nuestros regalos. Yo he escogido pegatinas para decorar porque estas traían números para el calendario y también usaré alguna pegatina. Vosotros podéis escoger cualquier cosa que tengáis por casa y para la base usaré estos dos papeles o cartulina. Comenzaremos creando la base para nuestro calendario. Para ello vamos a usar las cajas a forma de plantilla y marcaremos en la cartulina el espacio que ocupan. Primero lo marcaremos por fuera. Y luego con ayuda de una regla iremos midiendo cada cuadradito y cada espacio y lo dibujaremos en la plantilla. Una vez tengamos marcados nuestros rectángulos y cuadrados, que serán las ventanitas del calendario, iremos cortándolo con el cúter. Recordad que solo hay que hacer tres cortes, uno por cada extremo y dejar el cuarto sin cortar para poder doblarlo. Para doblarlo más fácilmente podemos ayudarnos con una regla, presionando bien y haciendo una buena marca. Una vez tengamos cortados todas las ventanas, mediremos bien con nuestra caja y comprobaremos que se corresponden. Y ahora es el momento de decorar con nuestros papeles. Nosotros vamos a usar colecciones de años anteriores y algunos nuevos. Hemos decidido usar este patrón de seis colores, mezclando unos y otros para hacer un diseño muy colorido. Una vez hemos escogido los papeles, marcaremos en ellos nuestros rectángulos y cuadrados y con un poco de pegamento y un pincel iremos pegando uno a uno, intentando que la composición de colores sea divertida. Si sobra lo cortaremos después con una tijera. Una vez tengamos pegados todos los rectángulos de papel podemos decorarlo con washi tape u otros elementos. Yo para terminar voy a añadir mis números. Y ya solo queda pegarlo en nuestra caja. Para ello voy a poner silicona en los extremos, un poco en el centro y algunos puntos en los lugares más pequeños. Y así queda nuestra cajita. He puesto un poco de washi tape y algunos adornos para decorarlo. Y ya podemos ir introduciendo cada sorpresa en el día que toque. Esta caja se puede personalizar muchísimo, desde crear un calendario para gente que le guste los maquillajes, las manualidades, para tu pareja, para niños. Es una idea fantástica para reciclar y sorprender. No olvidéis visitar los otros vídeos que hay en el canal de manualidades de navidad o con nuestros calendarios. Esperamos que os haya gustado mucho esta manualidad. Y os invitamos a compartir vuestros calendarios y otras manualidades navideñas a través de Instagram. Seguid atentos al canal y no os perdáis ninguna de las sorpresas de GrifCraft. Comienza la cuenta atrás para navidad. Si queréis ver más tutoriales como este dadle a like y no os olvidéis de suscribiros compartir y comentar. Os esperamos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!